El concejal Dagoberto Durán habló para Noticias 10 sobre el comienzo del proceso en la elección de las nuevas Asojuntas en todas las comunas. Ya estamos adelantando un programa de capacitación y orientación a efecto de superar algunas dudas y algunas inquietudes que tienen los delegados de cada junta ante la Asociación de Juntas, que es el órgano de segundo grado. El fin de semana inmediatamente anterior nos reunimos en la Comuna 6, Barrio El Triunfo, en la Comuna 2, en el Barrio Santa Elena y en la Comuna 1, en el Barrio San Fernando. El día inmediatamente anterior, ayer, se reforzó una capacitación en la Comuna 1 y en la Comuna 4 para ir socializando cuáles son las funciones y las facultades que tienen los delegados para renovar los cuadros directivos de las Asociaciones de Juntas, que es el último domingo del mes de julio, que ya estamos a escasos 15 días. ¿Cuál es la idea de la capacitación y orientación? Que en este fin de semana, en lo posible, puedan los órganos de segundo grado hacer sus convocatorias de asambleas preparatorias para que puedan ahí trazar el derrotero de cuáles son los requisitos para la elección del último domingo del mes de julio. Dijo que en los estatutos de cada Junta están los requisitos que se deben cumplir para ser presidentes de ASO Juntas. Tenemos la Ley 743, sus decretos reglamentarios y los estatutos de la asociación, pero la condición de haber sido elegido en la Junta de Acción Comunal como delegado ante la asociación, una vez que la oficina de participación haya acreditado o dado el reconocimiento, o el mismo tribunal de garantía, ya se sabe cuáles tienen la condición de delegados, asistir a la asamblea de delegados y en los estatutos están los requisitos de quienes aspiren a estar en los cuadros directivos y dignatarios de la asociación. Ante críticas de que ya se está manipulando la elección de presidentes de esta asociación, el concejal respondió. Mire, nosotros hemos analizado el tema con algunos concejales que conocemos del tema comunal, además somos afiliados a nuestra Junta de Acción Comunal para hacer una estrategia de que le demos la oportunidad a la comunidad que se reúna en un consenso, en lo posible, un consenso de la comuna y traten de sacar en lo posible una plancha única, a efectos de que se evite esa serie de comentarios de manipulación y que sean los comunales directamente quien tenga la autonomía de hacer sus elecciones, como lo dicen los estatutos y la ley. Les dio consejos a todos los comunales de las bases que se deben tener en cuenta para un debido proceso. Recomendaciones que asistamos a la asamblea preparatoria, que leamos muy bien los estatutos, la ley y las funciones de los dignatarios y directivos de la asociación, porque luego esos delegados que se han elegido en las asociaciones vamos a ir al proceso del tercer grado que es la Federación Departamental, que es en el mes de septiembre. El último domingo del mes de julio, tengo entendido que debe ser como el 29, está en el calendario electoral que ha trazado el Ministerio del Interior y de Justicia y la Confederación Nacional de Acción Comunal. Espera que a partir de lo sucedido el 29 de abril con las elecciones de Juntas de Acción Comunal, Dirección de Participación Comunitaria, tome los correctivos para este proceso que comienza. Pues el ente que ejerce control, inspección y vigilancia sobre las asociaciones es la Dirección de Participación Comunitaria. Esperamos que con estas correcciones que hemos tratado de hacer, la Secretaría de Desarrollo Social asuma la responsabilidad de vigilar el proceso electoral de las asociaciones, porque hay algunas asociaciones que no han sentido su representación en el director de participación comunitaria y sus funcionarios.